No sé si aún me recuerdan No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad Tu edad Tu edad ¿Dónde estás este momento? Solo en mis sueños Tu edad Tu edad Pero estás siempre Un corazón De mi ¡Suscríbete! 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 Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, 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 después, que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después y 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